El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, convocó a los veracruzanos a salir a la calle para que los diputados federales no reciban sus bonos de fin de año. Y es que dijo, mientras ellos recibirán un bono de medio millón de pesos, a la clase trabajadora solo le aumentaron cuatro pesos a su salario, lo que calificó como inmoral el que los diputados reciban un bono tan excesivo y los ciudadanos no tengan ni para un pollo en estas fiestas navideñas. Unirnos y protestar, unirnos y marchar, unirnos y reclamarle a cada diputado en cada distrito a que no acepte, a que no se venda, a que vea por sus hijos y vea por sus representados. Hoy, esta Navidad, ellos van a comer caviar, quizás se van a ir a Europa, a Las Vegas, quizás van a estrenar, pero más del 99% de la población no va a tener ni para un pollo. Por lo que dijo que los veracruzanos no pueden permitir que los diputados federales, quienes fueron partícipes del saqueo de la entidad, reciban una compensación de ese monto por el nulo trabajo que han hecho. Es impresionante, ellos nos saquearon y deben de ir a juicio, todos los diputados federales, sobre todo los de Veracruz, que nos dejaron en esta situación y que hoy gozan del fuero, que cada uno más o menos ha de haber gastado un promedio de 50 millones para comprar su curul y blindarse. En ese sentido, pidió a la ciudadanía a no ser agachones y omisos, pues es impresionante la forma en que el gobierno manipula a la sociedad, con distractores, con videos como el de los 15 años de Rubid y la Lady Wu, por lo que es importante hacer un análisis profundo en la cultura de los mexicanos. Estamos durmiendo los mexicanos mientras nos pisotean los famosos videos de los 15 años y de la Lady Wu. Es impresionante el alcance de popularidad que han alcanzado, es impresionante, pero debemos de hacer un análisis profundo hacia la cultura, la mente y la educación de los mexicanos. Si queremos heredar a nuestros nietos, a nuestros hijos, un México peor que este, que el que hoy vivimos, sigamos pasivos, sigamos sin hacer nada. Y realmente en vez de seguir con el chistecito este de los 15 años de Rubí, empecemos a promover otra cosa, que no seamos tan agachados y tan omisos.